Y hablando de chinches, amigos, voy a leerles una última noticia. Atención, ya llega la leche de cucaracha. A ver si nos lo ponen. Dice, el cuajo de este insecto repulsivo es cuatro veces más nutritivo y rico en proteínas que el de la vaca. Dice, si casi todos los insectos nos resultan repulsivos, las cucarachas ocupan casi siempre las primeras posiciones en el podio. La cuestión es que determinados científicos nos dicen ahora que la leche de cucaracha es un superalimento que podría imponerse en los próximos años. Según la investigación de la Unión Internacional de Cristalografía, sociedad científica vinculada al Consejo Nacional para la Ciencia, el cuajo de este insecto repulsivo es cuatro veces más nutritivo y rico en proteínas y vitaminas del grupo B que el de la vaca. Y creen que podría ser clave para alimentar a nuestra creciente población en el futuro. Claro que como ordeñar una cucaracha no parece muy factible, los investigadores del Instituto de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa de la India decidieron secuenciar los genes responsables de producir los cristales de la proteína de su leche para ver si de alguna manera podrían replicarlos en un laboratorio. Parece que lo habrían conseguido de manera que tendrían leche de cucaracha sintética sin necesidad de exprimir 20 de estas cucarachas. Es lo que dice la noticia. Señor Vera, la noticia la ha publicado, la razón. Denos usted una aplicación. Si ha probado ya la leche de cucaracha, no la ha probado. La ha leído usted y ahí está perfectamente todo articulado. Es verdad, es decir, esto es algo que nos vienen diciendo, desde un tiempo a esa parte nos vienen diciendo, no hay que comer carne sino carne sintética, ya ha salido la carne de pollo sintética, la carne de vaca sintética, que es cultivada en realidad. Bueno, pues esto es lo mismo. Claro, no van a coger aquí mil cucarachas porque imagínese para un vaso de leche de cucaracha todas las cucarachas que hay que tener, aparte de que a ver quién se las toma. Pero lo que hacen estos científicos, que se ve que están muy aburridos porque no tienen otra cosa mejor, pues es que cogen los cristales y los cultivan y efectivamente te van a sacar leche de cucaracha sin que sea de cucaracha, pues para alimentar a toda la población mundial. Nos reímos, pero esto va en serio, cuidado, que esto viene de donde viene. Yo creía que consistía esa leche y se sacaba de algún político a alguna política. Bueno, también hay... Porque puede ser leche de cucaracha. Hay quien dice, yo no lo afirmo, pero hay quien dice que hay políticos y políticas que se parecen a algunos tipos de insectos, pero no sabemos si es leche tampoco que se pueda cultivar como van a hacer con la leche de cucaracha. Me queda un minuto, o sea, muy rápido. Yo estaba pensando en cómo hablabas a ordeñar, ¿no? Yo estaba pensando en las macrogranjas de las vacas y las ordeñadoras automáticas y digo, joder, hay que poner una legión de cucarachas para sacar un gramo, ¿no? Pero esto al final es como todo. Al final cogen la proteína y se la ponen a la vaca, ordeñas a la vaca y ya tienen la leche de cucaracha. Es así como funciona. Yo creo que como experimento está bien, no seré yo el que lo pruebe, desde luego. Y... Es que a lo mejor usted no se va a dar cuenta que lo prueba. No, no, claro. Porque se lo van a meter en el chocolate con leche, se lo van a meter en galletas... En el café con leche de la mañana, leche de cucaracha, señor Dalmau. Riquísima por las mañanas. Le hace a usted que levantase el ánimo con mucha... Muchos políticos no nos enteramos tampoco.